También sobre la biografía de Gramsci, que ya de cierta forma está dicho. Ciertamente Gramsci escribe mucho, muchísimo. Lo que pasa es que es cierto también que no escribe de manera sistemática. Y esto es importante también un poco en su comprensión. Todos los conceptos que elabora y que vamos a ver aquí están diseminados en lo que podemos entender que son textos de ocasión, muchos de ellos periodísticos, en realidad la verdadera labor intelectual, incluso laboral de Gramsci, de manera paraquita, por cierto, además, es la ley periodista, ni más ni menos. Como acabamos de ver, pues, lo ha dicho en un huevo, que fue ese último periódico, pero antes había sido, repito, el pueblo, etc. Y este carácter, digamos, de escritos de ocasión, de escritos básicamente para comunicarse, etc., se complementará después también, a partir del 26, el 27 de realidad, con los poderos de la cárcel, donde sí que podemos encontrar una cierta escritura más sistemática, desde el principio, si después, especialmente a partir del 31, incluso ciertas etapas en ese periodo. Y aún así también, digamos, en los poderos de la cárcel nos encontramos, primero, con la censura que existe, no se puede escribir de todo, y hay que utilizar en muchas ocasiones palabras raras o extrañas, ¿no?, la filosofía de la praxis, en realidad materialismo histórico, o cuando habla de autores a los que no puede mencionar, como Marx, etc. Y aún así también, digamos, la temática que podemos encontrar en los poderos de la cárcel es una temática absolutamente dispersa. Ahí podemos ver, tanto análisis de la literatura popular, a fin de cuentas, su formación intelectual inicial en la academia en Turín fue filología, ni más ni menos, textos sobre Mirandelo, también textos sobre el fordismo, muchos de los textos dirigidos, básicamente, al Partido Comunista, etc., etc. Ya digo que este tipo de dispersión es absolutamente, digamos, el elemento básico de la conclusión de su estilo y demás. También es un estilo muy poco ortodoxo para lo que es la época. Tanto desde el punto de vista intelectual, como incluso, le digo, en las cuestiones formales, Gramsci hace todo lo posible por separarse tanto de esa especie de dogmatismo típico de la época, sobre todo, digamos, el dogmatismo de partido, que además siempre tiene ese carácter monitorio, sobre la gente, etc. Pero también, en otro sentido, se separa radicalmente de lo que es un formatismo típicamente académico. Una anécdota consiste en entender que Gramsci jamás publicó un artículo académico en toda su vida. Ese tipo de textos no están dirigidos, básicamente, a la academia. Ya digo, también su foco carácter sistemático, etc. Es un estilo distinto, digamos, sobre todo si lo comparamos con la época. Quizá ya, un fin de años después, nos puede resultar, también dependiendo de las traducciones, un tanto extraño, decía Travidea, pero siempre un poco ajeno, pero en su época es un estilo, ya digo, completamente nuevo, un musicólogo, etc. Estaba comentando precisamente Pino también la dificultad posterior con respecto a los propios escritos de Gramsci. Porque, en efecto, a través de su cuñada, de Tatiana Shash, que es la que compila todos los textos y se lo manda a Togliati, nos encontramos con una primera edición, que es la de Felice Patrone, del año 48-51, de estos canos de la cárcel, que lo que, digamos, propone es un tipo de texto de carácter temático. Organiza todos los textos según temáticas y demás, y tampoco los convida por entero en esos cuatro volúmenes. Y quizá, en ese sentido, hay que reconocer que la edición posterior que hizo Valentino Garantana, del 75, es bastante más interesante desde el punto de vista filológico, porque abandona esa forma de conectar los artículos según temáticas, y más bien adopta un criterio puramente filológico, que es seguir el orden cronológico en el cual fueron escritos, a partir de lo cual, en muchas ocasiones, se entiende, precisamente, porque ya han sido escritos y demás. Estas dos ediciones distintas en italiano tienen también sus versiones en castellano. La primera, la de Patrone, esta ya digo que es de carácter temático, son las que traduce, no entero, especialmente Nueva Visión, o Lautaro, en Argentina, y la segunda, más interesante, la de Garantana, es la que traduce ediciones Hera en México a partir de los años 70. Esta edición, esta de Hera, la más interesante, a mí, a mí, es de carabónica, que ya es inencontrable, aunque podéis encontrarla quizá en internet y demás. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Yo creo que lo puedo hablar de acá. Sí, sí, sí. Ya digo que, supuestamente, esta es, supuestamente, digo, la que quiere hacer a Cal, lo que pasa que hay también un elemento añadido, y es que, por lo visto, existe también, digamos, un intento, actualmente, de realizar una nueva combinación de la obra entera de Gramsci, una edición crítica, que en realidad las anteriores no han sido, ¿no? Instituto Gramsci está planteando esta edición, pero, no es una placa, no solamente el libro de Rubén se había indicado, pero no es cierto que a día de hoy aún no están, aún no están en la calle, ¿no? Quizá Cal, siga esta edición, quizá lo que haga Sintolente sea re-inlimitera, de eso no lo sabemos. Con respecto, digamos, a la obra en torno a Gramsci, pues ya veis, aquí, se puede compilar una gran cantidad, algunas ya se han dicho, no las voy a repetir, una de las más interesantes es esta de, la de Giuseppe Fiori, que está en Capitán Suín, que es la de, entonces, digamos, una especie de relación intelectual de Gramsci, de reciente aparición en castellano, además, quizá uno de los autores que más conocen. ¿Editó en los 70 penínsulas? Sí. Sí, sí, pero también, o sea, península completamente agotada, entonces, es ahora, ya, sí, 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 es ahora cuando se ha sido editada por Capitán Suín. Lo surdo también, que ya lo han comentado, quizá también interesante lo que han ido haciendo tanto, por una parte, de Sacristán y sobre todo, Paco Fernando del Buey, una de cuyas compilaciones, esta del año 77, y mijando, es la que he escaneado y estoy ahí pasando. Es interesante la de, esta compilación de Paco Fernando del Buey, no ya solamente por la lucidez que este hombre tiene, digamos, tras sus escritos, sino también porque de cierta forma marca ese tipo de jalones que desde el punto de vista de interpretación ha tenido la obra de Gramsci, de hecho, el propio Fernando del Buey reconoce que han existido, por así decirlo, como diadas diferentes de torno a Gramsci. La de los años 50, desde aquella que insiste básicamente después de la Segunda Guerra Mundial y demás en el carácter antifascista de Gramsci, la que busca, en ese sentido, no tanto, digamos, al mártir en el sentido estricto, un poco así, quizá, sino sobre todo, digamos, al militante revolucionario, antifascista, etcétera, etcétera, obviando otro tipo de factores o de aspectos que la obra de Gramsci también contiene, como os he dicho antes. Hay una segunda obviada, de nomillas, que es la que tendría como fecha básicamente el 68, que es la que ha insistido básicamente en ese tipo de aspectos novedosos que la generación del 68 comienza a apreciar especialmente en Brasil. Ya no es tanto el mártir antifascista sino el heterodoxo que se plantea cómo es la lucha de clases real en el momento actual, cómo hay que, digamos, tipusquilir un tipo de conceptación nueva en torno a esa lucha de clases, ahí aparecerán términos, 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 hegemonía, etcétera, 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 y demás. Es una indagación muy interesante, bastante distinta de la anterior. La altura del 37 de Paco Grande se pregunta y nosotros qué acordamos aquí, qué es lo que planteamos. Quizá, sin la altura algo más sistemática, Mark, no la es globalizadora, con capacidad de acceder a ese tipo de a ese Gramsci oculto o extraño, que tiene que ver con los estudios filológicos y demás, pero también, por ejemplo, con la educación, que es uno de los aspectos importantísimos del primer Gramsci en especial. En ese sentido, digamos, se recupera un Gramsci que tampoco había sido leído, que es el primero, en cierta forma, y nos encontramos en la actualidad. De hecho, todo este seminario y la gente que ahora les ha invitado, en cierta forma, quizá nos dé cuenta de esta nueva lectura que tiene que ver más bien con la vinculación con el populismo, problemática, absolutamente, en todos los sentidos, pero veáis como algunos de los autores, escogidos aposta, ¿no es cierto?, van a insistir básicamente en esto, en esta cuestión de la vinculación con autores populistas y demás, quizá esa sea nuestra evidencia ahora mismo, es una cuestión a plantearse, pero ya veis que ahí todo se ha dejado de ir al respecto. También trae aquí más biografía en inglés y demás, pero bueno, voy a dejar ya que Pino se ha planteado bastante, digo que, sobre todo porque en el mundo anglosajón, especialmente, tanto los sentidos culturalistas a partir de los 90, más o menos, como también, digamos, una nueva perspectiva en torno a los estudios marxistas en general, han reivindicado precisamente este carácter, como voy a decir, ambivalente, que es un global, ambicioso, etc., de Gramsci en la actualidad. y quizá, podría que me equivoque, algunos de los mejores estudios actualmente ya están expuestos en inglés. Destacaría, más, por ejemplo, de Ransom, que son cuatro volúmenes, editado recientemente en Herbester, con una recientemente, y que lo que plantea, digamos, es toda una nueva introducción, una nueva comprensión de Gramsci. Para los que estéis aficionados a internet, he de deciros que también en América Latina, especialmente con autores como Cibecki y otros, hay también, digamos, alguna recepción actual de Gramsci. Lo que he dicho, en muchas ocasiones gratuitamente, no solamente en libros, sino también en revistas, especialmente, yo que sé, no me acuerdo ahora el nombre, pero igual. Gramsci, en este sentido, es un autor, como digo, gigantesco en cuanto a su producción, inabarcable, en la mayor parte de los casos y demás. Con el cual, con quien hay que, no obstante, digamos, tener cierto tipo de precauciones. La principal precaución sería, yo diría, básicamente, que quien está escribiendo no es un intelectual al uso, no es un académico ni nada parecido, quien está escribiendo es el dirigente de la invasión de un misterio. Quien está escribiendo y para lo que está escribiendo es básicamente para esto. Está escribiendo para plantear, en términos periodísticos, en términos directamente inyectivas, etc., cómo organizarse, cómo lograr un tipo de emancipación. Es alguien que tiene, digamos, en la cabeza la idea, sobre todo en el bienio rojo de Turín, en los años 20, tiene en la cabeza la idea de la emancipación propiamente soviética, de lograr, digamos, una democracia obrera en el sentido estricto. O sea, hay una intención en todo ello, incluso la misma de estar en la cárcel y nos está planteando en ese sentido cómo puede ser la emancipación, cómo puede ser la lucha obrera en Europa occidental y que ya no puede ser exactamente igual que en Rusia. Cómo se puede plantear en ese sentido los criterios de lucha y de ahí toda esa imaginería que veremos después de la arte militar, sobre los frentes, que se roban unos a otros, que se roban posiciones, etc. Así que, insisto, no veis simplemente una cuestión meramente cultural, un autor innovador o simplemente de este tipo de cuestiones, es un autor que está planteando en serio, con su vida, si queréis, cómo realizar una emancipación de la gracia solera en sentido de esto. Esta es la despedida que nunca se puede perder en absoluto en cuenta. Nosotros hacemos nuestra lectura desde aquí, desde este tiempo, desde estas circunstancias, pero quien está estudiando no tiene más nuestras, tiene otras completamente distintas. Bueno, lo dejo aquí, tenía más cosas para hablar, pero en fin, sin más estudiación, Anso, cuando quieras. Muchas gracias, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, a Mario que me haya invitado a participar en este seminario y a la librería en clave también que hayan contado conmigo. Este seminario es magnífico y que creo que es bastante necesario a vida cuenta de la importancia que la terminología gramsciana ha ido ganando en el presente, tanto en el ámbito académico como también como categoría de, bueno, como una fuente de categoría de análisis político para la coyuntura española, lo cual es un arma de doble filo, probablemente porque Gramsci sea un autor mucho más citado que leído y muy poco trabajado y en ese sentido es interesante que se abra un espacio de debate sobre eso. Yo había llamado a la sesión Hegemonía, Cultura, Pueblo, precisiones metodológicas y precauciones interpretativas, como me he pasado un poco con los materiales probablemente me queden las precisiones metodológicas, las precauciones interpretativas y parte de la hegemonía que creo que ya no es poco y podremos dejar para el debate que supongo que es la parte más interesante todo lo que tenga que ver con el pueblo, la cultura, las recepciones y demás. Como os he indicado, Gramsci es un autor verdaderamente difícil sobre todo por la propia textualidad de su obra porque nunca llega a escribir un libro porque es necesario reconstruir paso a paso prácticamente semana por semana los acontecimientos políticos en los que se encuentra inmerso para poder entender siquiera mínimamente lo que quiere decir en cada momento y además de eso porque no es un autor del que se pueda pensar que se puede hacer algo así como una recepción en sentido estricto como ya se ha apuntado aquí la primera edición de los cuadernos de la cárcel es una obra de Togliatti y Platone no es una obra de Gramsci por decirlo de alguna manera evidentemente no es cuestión de meterlos con Togliatti Togliatti es un dirigente estalinista uno de los cuadernos se pierde se le pasa el cepillo a la obra tenemos pocas dudas a ese respecto aunque sea una cosa que sea exagerado hay pocas dudas de que algunas páginas han desaparecido en ese sentido la primera edición de los cuadernos es un texto que responde a la coyuntura del Partido Comunista italiano posterior al año 44 posterior al giro de Salerno y a la introducción en un tipo de política democrática que pretende ser ser de mayorías y en este sentido también la segunda edición de Valentino Gerratana se escribe contra Togliatti se escribe para hacer una interpretación diferente se escribe de una manera que no permite en todo caso acceder directamente al trabajo de Gramsci está muy bien por lo tanto que el curso se llame precisamente Usos y Abusos porque todo lo que se puede hacer es un uso o un abuso pero no se puede pensar algo así como un Gramsci en sí además como sabréis Los Usos de Gramsci es un magnífico libro de un intelectual argentino Juan Carlos Portantiero que es uno de los mejores estudios sobre la obra del comunista ¿Por qué solo se puede hacer con una precaución a la hora de leer? ¿Sólo se puede hacer un uso de la obra de Gramsci porque es necesario a la hora de leerlo avanzar continuamente mediante hipótesis de lectura? Es muy difícil saber cuál es el grado de compromiso del propio autor con sus afirmaciones hasta qué punto ciertos términos que está utilizando no son más que términos que pertenecen a la jerga de un dirigente comunista del primer cuarto del siglo XX y por lo tanto hasta qué punto esos términos no son un mero ornamento y realmente son términos que tengan algún valor analítico en su obra ¿no? Por ejemplo un ejemplo en mi opinión el término dictadura del proletariado a partir del año 24 en el que Gramsci vuelve a Italia después de participar en el cuarto congreso de la Internacional Comunista donde conoce a Lenin a Trotsky etcétera y en ese año 24 llega a la dirección del Partido Comunista de Italia y acepta la estrategia del Frente Único como estrategia antifascista adecuada para la coyuntura italiana a partir de ese momento el término dictadura del proletariado deja de tener valor analítico en la obra de Gramsci pasa a ser un término que pertenece a la jerga que él tiene que utilizar una hipóstasis futura pero lo que en realidad está en juego en toda su obra hasta que se muere en el año 37 será otra concepción del poder será una concepción del poder que tiene que ver con las alianzas que abandona la teoría de la toma del estado de forma insurreccional etcétera esa es mi interpretación y sin embargo otros autores que tienen creo que el mismo interés en una lectura filológicamente cuidadosa en una lectura respetuosa con la obra de Gramsci como puede ser Máximo Salvadori han defendido que el concepto de hegemonía es un concepto correlativo que no se puede entender de ninguna manera sin el concepto de dictadura del proletariado a esto me refiero cuando digo que no se puede hacer más que un uso de Gramsci ambas lecturas creo que que se esfuerzan en no traicionar al comunista sardo pero llegan a conclusiones contrapuestas lo cual no significa que no haya ciertas líneas rojas a partir de las cuales lo que se diga de Gramsci pese a utilizarlo a él como argumento de autoridad no sea una traición no sea un abuso precisamente a lo que él pretendía hacer o no sea muchas veces una lectura que realmente está dialogando directamente con Togliatti cuando no con Berlinguer o que está dialogando con la lectura que hizo Louis Althusser en Francia etc si yo tuviese que mojarme y creo que es importante hacerlo por el tipo de lectura que se está haciendo en la actualidad creo que es imposible y no hay ninguna base textual para defenderlo hablar de Gramsci como un autor populista en el sentido que el término populismo adquiere al menos a partir de la guerra fría es decir a partir de la labor de revisionismo histórico que en la que la academia norteamericana gente como Daniel Bell lleva a cabo para acercar lo más posible a los populistas de finales del siglo XIX norteamericanos a perspectivas antisemitas propias del nazifascismo estamos en un gesto del todo afín con la popularización del concepto de totalitarismo como categoría analítica estamos entonces en un momento en el que se intenta acercar una iniciativa socialista surgida en suelo norteamericano con el tipo de iniciativa el tipo de gobierno que podría llegar a defender Mussolini poniendo ambos modelos en contraposición a por supuesto a las democracias capitalistas liberales de occidente la clau aunque se encuentra en las antípodas políticas de estos autores si asume cierta cierta isomorfía en el tipo de lógica política que subyace a los regímenes fascistas y a los regímenes socialistas o que puede subyacer puesto que elabora una doctrina que se mueve en un grado muy alto de abstracción y desde una perspectiva postfundacional elabora un concepto de hegemonía y populismo que está libre de todo tipo de restricción normativa y de todo tipo de freno programático de todo tipo de diferencia institucional entre los regímenes fascistas y los regímenes socialistas él no dice que sean iguales pero tampoco es capaz de elaborar una teoría que pueda distinguir entre un populismo de derechas y un populismo de izquierda por supuesto Gramsci que va a morir en una cárcel fascista no creo que estuviese muy de acuerdo con esta con esta perspectiva si podemos hablar de un Gramsci populista y creo que a lo que se refería antes es en el sentido que el término populismo tiene antes de la guerra fría donde simplemente por ejemplo incluso hasta en los discursos de Franklin Delano Roosevelt populismo es un sinónimo de popular es un sinónimo de iniciativas democráticas que tengan en cuenta el bienestar del pueblo y por supuesto en un autor como Gramsci esta idea de la democracia es del todo afín o es simplemente sinónimo del concepto de socialismo son términos equivalentes que si encuentran un elemento al que oponerse es precisamente la práctica política propia del liberalismo así se entiende todo ese revisionismo histórico que los historiadores liberales tienen que hacer para aproximar el fascismo al socialismo y precisamente arrancar al fascismo de la idea del liberalismo para cualquier lector de la fractalera internacional o de autores poco sospechosos de ser radicales como puede ser Frank Neumann o cualquier lector de Von Mises que como sabrán es uno de los padres de los que luego sería el neoliberalismo verán que Von Mises es un defensor a ultranza del régimen de Mussolini y verán que todos los análisis de la internacional comunista veían simplemente en el fascismo el desarrollo normal de la economía capitalista es por este motivo que todos estos revisionistas históricos tienen que acercar los conceptos de socialismo y de fascismo para separarlos del liberalismo que los defiende Gramsci por lo tanto es un demócrata en este sentido si sería populista en tanto que no es liberal entendiendo el liberalismo como ese régimen político basado por lo general en la exclusión de las clases subalternas mediante una reducción de las funciones parlamentarias y del carácter representativo de esta institución mediante formas de sufragio censitario y con una forma de comprender lo que sería la libertad como una mera retracción de la intervención estatal del ámbito privado que se opone a la concepción de la libertad propiamente Gramsciana basada obviamente en el principio de solidaridad propio de las prácticas habituales del movimiento obrero y de la institucionalidad surgida de la vida de las masas obreras que reconocen la fenitud y la dependencia entre los diferentes sujetos sociales por su propia condición corporal y vulnerable bueno dicho esta introducción muy general me gustaría empezar ya a entrar en lo que serían las formas que creo que son apropiadas para leer a Gramsci lo primero sería señalar que es un autor que te obliga a desaprender la manera en la que has aprendido a leer en el sentido de es difícil encontrar una coherencia entre la carga semántica que puede tener un mismo concepto en diferentes momentos de su obra hasta el punto de que si en algún momento te aparece un Gramsci excesivamente coherente es probablemente un indicio de que lo hayas leído mal o de que hayas forzado demasiado su pensamiento más allá de esto creo que es difícil poder llegar a exagerar la enorme distancia que media aunque Gramsci haya muerto hace sólo 80 años que media entre su experiencia histórica y nuestra experiencia histórica las enormes mutaciones semánticas que se han producido en el interior de la mayoría de los conceptos políticos desde hace 80 años por señalar sólo algunas cosas conviene recordar que Gramsci es un italiano pero que no se cría en lengua italiana sino en lengua sarda y que se politice inicialmente en el nacionalismo sardo y en el regionalismo meridionalista que representaba Salve Nini en la época lo cual por más que tenga una formación que tiende al cosmopolitismo etcétera lo acompañará este tipo de nacionalismo a lo largo de toda su vida y se mostrará en la enorme sensibilidad que tiene tanto hacia la cuestión territorial como hacia la cuestión del tipo de vida cultural que requiere cualquier estado nación moderno para poder sostenerse como tal además en este sentido Gramsci nace sólo 20 años después de la unificación italiana con lo cual el resurgimiento será un tema constante en toda su evolución intelectual participa no siempre como actor pero sí como espectador privilegiado en una serie de acontecimientos que hoy ya casi tienen el estatuto de leyenda como sería la primera guerra mundial la revolución rusa participa activamente en la fundación del partido comunista de Italia vive el ascenso del fascismo intenta diseñar una estrategia para para contenerlo y termina en una cárcel fascista participa en el cuarto congreso de la internacional como he dicho conoce a Díaz Lenin a Trotsky a Sinoviev a la cúpula del movimiento obrero mundial como ha dicho Mario está presente durante el bienio roso que en 1919 1920 hace que Italia roce la revolución está a punto de convertirse en un estado soviético fácil decirlo pero Gransky vive como 500.000 obreros que toman el control directo de la producción en Italia democratizan la producción y se organizan en comuna y en este sentido es verdaderamente difícil pensar la distancia o la manera en que conceptos como el de autoorganización o como el de autogestión pueden resonar en los textos de este autor es difícil pensar cómo puede sonar el concepto revolución en el imaginario del propio Gramsci sobre todo para nosotros que hemos vivido al menos 40 años de crítica teórica profunda al concepto de revolución hasta el punto de que es difícil utilizarlo sin sonar ridículo si no se le acompaña de algún adjetivo de tipo revolución artística en la moda revolución no sé es difícil pensar cómo puede sonar este término para ver hay toda una serie de especificidades derivadas del ambiente cultural italiano de la cuestión del silabo que se analiza muy bien los zurdos en este libro es decir de la cuestión vaticana de las encíclicas vaticanas de la especificidad del marxismo italiano donde el gran héroe de la época sería la griola que acuña filosofía de la praxis que es luego la palabra código que a Gramsci le sirve para referirse al marxismo pero que llegada la primera guerra mundial se convierte en un chauvinista que Gramsci tendrá que criticar hasta hasta el final de sus días que se habrá sido algo así como el héroe de su infancia está también la cuestión de la censura que ya se ha tocado y para para ir terminando con estas introducciones más o menos metodológicas está bien estaría bien señalar uno de los puntos que Gramsci apunta en el cuaderno 16 que se titula Cuestiones de método en el que él elabora toda una lista de ideas o de formas de encarar la cuestión de cómo hay que leer a Marx de qué criterios metodológicos deben seguirse con un autor que no ha publicado lo que ha escrito o no ha publicado todo lo que ha escrito cómo se ha de tratar cada texto qué importancia se le ha de dar a las diferentes afirmaciones etcétera como el pasaje largo me centraré en una de las ideas Gramsci insiste en que debe buscarse el ritmo debe buscarse el leitmotiv del pensamiento por encima de las afirmaciones casuales y yo creo que sería importante apuntar cuál es el leitmotiv del pensamiento de Gramsci o cuáles son los espacios en los que se ubica creo creo que es muy difícil por no decir prácticamente imposible pensar a Gramsci por fuera de la tradición del materialismo histórico creo que en los términos de Kall Smith un pensador del orden concreto que significa que sea un pensador del orden concreto que cree que todo lo que en la tradición marxista habría de entenderse como una superestructura todos los elementos jurídicos simbólicos ideológicos que se se ubican por encima de las meras contradicciones económicas pueden ordenarse en diferentes grados y sin contradicción con las formas de vida de las clases populares de esta forma una de las líneas que atraviesa todo Gramsci es como el folclore estará muy presente por ejemplo uno de los mejores lectores de Gramsci que es Pasolini como el folclore de las clases populares se puede articular con el sentido común se puede articular incluso con las formas religiosas hasta llegar a lo que él llama la filosofía moderna que es otra de las formas que tiene para referirse al marxismo en ese sentido se establece un pensamiento del orden concreto en el que hay una continuidad entre la organización más elevada del movimiento obrero a nivel mundial y la propia forma de vida de las clases subalternas en todas sus expresiones se opone con esto al decisionismo que en su etapa juvenil califica de jacobinismo como intento de construcción de la sociedad desde arriba como intento de refundación absoluta de todas las formas de vida otro de los hilos rojos de su pensamiento sería la idea del proceso no hay ningún indicio que nos permita sacar de Gramsci una teoría del acontecimiento ni nada por el estilo incluso cuando se está refiriendo a la revolución la revolución no es un acontecimiento es una convergencia de procesos que llevan a una reconfiguración del orden o al nacimiento de un orden abandonando el desorden que es la forma apropiada de referirse al régimen capitalista en cuanto al gesto creo que la forma apropiada de referirse al gesto de Gramsci es como un pensador interesado en sostener al nivel del pensamiento la realidad en toda su complejidad sin intentar subsumir bajo un principio o bajo un concepto clave podría ser el de discurso en otros pensadores la riqueza de determinaciones y de contradicciones que componen una sociedad en un momento concreto esta especie de obsesión por sostener la complejidad esta capacidad inédita de autocrítica cuando no es capaz de hacerlo creo que es lo que diferencia a Gramsci por lo menos de todos de todos los tradiciones de la mayor parte pero yo diría de todos los autores de la tradición marxista que lo han precedido en este sentido una de sus obsesiones será precisamente el economicismo o la lucha contra el economicismo una lucha contra la linealidad o sea contra pensar la política como una mera representación lineal y sin deformaciones de las contradicciones económicas por lo que hace ya sus textos como decía un poco desesperante que no define los conceptos el mismo concepto puede tomar tres, cuatro, cinco seis, siete formas diferentes que no tienen por qué ser del todo compatibles entre sí es decir que son son extremadamente móviles por lo que hace a su fundamento empírico por ejemplo es interesante y ha dado lugar a una polémica muy grande en los años 70 a partir de un texto de Norberto Bobbio como el concepto de sociedad civil puede referirse en Gramsci igual a pues tanto a la suma de la infraestructura económica y la superestructura en el sentido más amplio como a un espacio acotado en el interior de la superestructura opuesto a la sociedad política como a la suma de sociedad política y sociedad civil también concebidos como un ámbito superestructural separado de las relaciones económicas todos estos conceptos de sociedad civil están presentes en los cuadernos de la cárcel y para comprenderlos pues la única manera que yo he encontrado por lo menos es vincularlos a todos los demás conceptos que están participando en el análisis concreto en ese fragmento y entender que en otro lugar se van a significar otra cosa y no desesperarse con ello en ese sentido es un autor que opera de una forma muy parecida al tipo de investigación sociológica que hace Pierre Bourdieu donde los conceptos funcionan más bien como corolario de las investigaciones que son llevadas a cabo sobre materiales concretos los conceptos tienen por lo tanto un valor móvil y se van adaptando a la particularidad de cada investigación eso sí una vez que se acuñan que son ganados se pueden utilizar nuevamente para abrir nuevos campos se puede atribuir un valor heurístico y una capacidad ordenadora sobre los materiales empíricos con los que se trabaja al margen de esto en ocasiones conceptos que son que son claramente superados por el desarrollo lógico de la argumentación como son precisamente los de base y superestructura a los que me refería antes que son desbordados por la especificidad del concepto de bloque histórico que Gramsci toma de Job Sorrell se siguen utilizando dependiendo de en qué texto se esté trabajando esté trabajando Gramsci se siguen utilizando por ejemplo con fines pedagógicos se siguen utilizando como metáforas para adoctrinar en la educar en las escuelas del partido etc en este sentido la concepción la concepción de la filosofía o la concepción del trabajo intelectual que aparece en Gramsci es muy similar a la que tiene Manuel Sacristán del que también se ha hablado el propio Sacristán en ocasiones rastrea en la obra del autor italiano y funciona donde los conceptos tienen una función dialéctica en la cual a partir del trabajo sobre los materiales que brindan otras disciplinas del saber o menos especulativas con métodos empíricos de investigación se ganan los conceptos con el fin de que estos puedan volver sobre la realidad y intervenir activamente sobre ella transformándola se acerca así Gramsci a esa cita de los joven Marx que tanto le gustaba según la actual la fuerza material debe ser derribada por la fuerza material pero también la teoría se convierte en una fuerza material cuando se adueña de las masas decía Marx y ya como última reflexión o bueno como último truco digamos para enfrentarse a los conceptos de Gramsci creo que es interesante distinguir siempre entre tres niveles que él está poniendo en juego en sus análisis uno ataña al pasado uno al presente y uno al futuro es decir hay conceptos que se están utilizando con una función historiográfica en estos casos suelen ser un fin en sí misma la investigación y se utilizan simplemente para colocar los materiales históricos que se están poniendo en juego este sería el uso de los conceptos con una función pasada en otras ocasiones tienen una función táctica es decir es muy interesante saber si el uso que Gramsci está haciendo o el análisis que Gramsci está haciendo es de una situación que todavía no ha sido resuelta en el momento en el que él está hablando y en este sentido la manera adecuada de reconstruir o de ver el valor que el concepto está cobrando es reconstruir con el mayor detalle posible esa situación concreta y finalmente hay un tercer uso que es el momento en que los conceptos se elaboran ya estratégicamente que normalmente es a partir de situaciones tácticas que han pasado en las que Gramsci hace una autocrítica de lo que ha podido decir con anterioridad normalmente autocríticas verdaderamente severas consigo mismo y a partir de ahí intenta generalizar ciertas ciertos ciertas herramientas que puedan extrapolarse a veces como herramientas de interpretación histórica en general esto pasará con el concepto de revolución pasiva por ejemplo que pasa de ser una una mera anécdota relativa a la unificación italiana para ser la forma de comprender toda la modernidad o toda la especificidad del poder moderno para ser el campo de juego de toda estrategia política en los países occidentales en los que se pretende hacer la revolución hasta aquí más o menos serían las indicaciones metodológicas que yo podría hacer a partir de aquí si os parece bien diré algunas cosas sobre el concepto de hegemonía y los conceptos de de la tradición que se ven modificados una vez se introduce esa perspectiva en términos muy generales el concepto de hegemonía se refiere a una relación de poder asimétrica es decir en la que hay una parte que es dirigente por un lado y dominante por el otro es decir que dirige a las clases aliadas y que domina a las clases enemigas digamos por el lado de la dirección se trata de producir un consentimiento en el que la parte subalterna experimenta como adhesión espontánea a la visión del mundo de la clase dirigente su propia participación en el proyecto político y lo que es verdaderamente específico de esta forma de ejercicio del poder es que logra mantener a a los grupos subalternos en una situación hermética es decir en la que sus intereses se ven al menos parcialmente representados por la parte dirigente pero en la que ellos no se preocupan en ningún momento por por abrirse a representar los intereses de 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 cualquier otra clase digamos de esta forma se mantienen movilizados pero el impulso popular el impulso de estas clases subalternas se queda acoplado en un sistema de poder en el que no puede haber un reemplazo en la parte que dirige bueno ahora vamos a ir desgranando más esto si hubiera que señalar un corazón a partir del cual yo creo que se puede reconstruir todas las aportaciones que tienen en las 3.000 páginas de los cuadernos de la cárcel está en el cuaderno 13 el parágrafo 17 y se llama análisis de las situaciones concretas pasaje sobre las correlaciones de fuerza a partir de esta idea de correlaciones de fuerzas irreductibles entre sí pero discernibles analíticamente y que se encuentran trabadas en diferente forma en un momento histórico concreto se puede más o menos ubicar la práctica totalidad de las ideas gramscianas es por lo tanto un verdadero límite a las interpretaciones que se intentan hacer de su obra la existencia de tres bueno al menos tres tipos de relaciones sociales diferentes que no se pueden derivar una de otra en el caso de Gramsci las que él describe son las militares las políticas y las económicas por más que estas se relacionan entre sí por más que a un nivel abstracto se pueda pensar que el nivel de desarrollo de estas relaciones es contingente y por lo tanto es resultado de procesos políticos diferenciados con trayectorias únicas sería salirse del marco gramsciano pensar que unas pueden derivarse de otras el economicismo por ejemplo que Gramsci achaca a autores de la segunda internacional pero también a Madeo Bordiga que es el primer secretario general del Partido Comunista de Italia después de la expisión de Liorna en 1919 pues el economicismo que achaca a Madeo Bordiga sería precisamente la idea de una reducción de la especificidad de las relaciones en el nivel político a las relaciones en el nivel económico es decir se negaría la realidad se pensaría como un espejismo como algo que se sigue necesariamente y que tiene una causalidad unívoca en lo económico de todo el tipo de relaciones políticas que se establecen en una sociedad en el plano opuesto estaría la perspectiva de Ernesto Laclau y de Chantal move según la cual las relaciones económicas no guardarían una verdadera especificidad con respecto a las relaciones políticas es decir en la perspectiva postmarxista según la cual el plano de la hegemonía pese a estar presente en todas las relaciones está presente de la misma manera por decirlo de alguna manera entonces sería tan fácil recomponer mediante operaciones de articulación hegemónica el grado de industrialización de un país y una tasa de paro de 6 millones de habitantes como sería organizar una campaña electoral y unos cuantos discursos en las aforas de Madrid eso es lo que creo que se seguiría del planteamiento senso estricto tal y como aparece en hegemonía y estrategias sociales a partir de esta idea de la hegemonía hay cuatro conceptos que adquieren un significado nuevo en Gramsci uno de ellos sería el concepto de estado integral el segundo sería el de bloc histórico en tercer lugar tendríamos la crisis el tipo de crisis el tipo de poder y cuál era el otro y el tipo de revolución que han de ser pensados a partir de de la concepción del poder como hegemonía y finalmente un concepto de partido específicamente Gramsci por lo que hace al estado integral el estado integral es definido por Gramsci como hegemonía acorazada con coerción o sociedad política más sociedad civil es decir Gramsci quiere romper la distinción liberal entre entre sociedad política y sociedad civil es decir entre un estado capaz de neutralizar los impulsos en términos no sé que me hicieron capaces de llevar a una confrontación militar por decirlo de alguna manera que existen en la sociedad civil reduciéndolos a meras confrontaciones mercantiles al romper esta distinción Gramsci piensa el estado como como una trama que incluye también a las instituciones que tradicionalmente se han se han considerado como como privadas es decir el estado integral incluiría no sólo el aparato burocrático y militar del estado sino a los partidos a los sindicatos a las iglesias a las casas del pueblo a las escuelas etcétera etcétera a todo eso que luego Luyán Tusev llamará los aparatos ideológicos del estado y por supuesto se reconoce que todos estos elementos tradicionalmente adscritos a la sociedad civil cumplen funciones políticas y que además complementan y apuntalan las distribuciones de poder efectivamente existentes en una sociedad concreta esta distribución de roles a través de toda una institucionalidad que es el marco burocrático del estado define el diagrama de poder de este estado como un sistema hegemónico y cada formación estatal cada orden concreto históricamente conseguido en una unificación territorial más o menos moderna se ve como la trabazón en un equilibrio inestable de las contradicciones que se dan en cada uno de los niveles de estas correlaciones de fuerza así como el conjunto de las mediaciones institucionales que fijan el consenso de las masas dentro del estado es decir que fijan las lealtades para con la configuración existente bueno por decir algo más de estos tres niveles discernibles analíticamente creo que la forma más interesante de pensarlos y que yo he tomado de César Renduel que estará aquí la semana que viene es pensarlos como tres temporalidades diferenciadas como apuntaba antes en sentido estricto los tres niveles de las correlaciones de fuerza se puede decir que son políticos puesto que obviamente también la distribución de empresas en un país por ejemplo es el resultado de una práctica política concreta entonces la forma en que yo creo que es interesante de pensarlas es como diferentes velocidades si bien las relaciones de fuerza económica se mueven a velocidades realmente lentas tan lentas como el tiempo que cuesta cambiar todo un sistema productivo esto hace que la voluntad individual las interprete o se le presenten en cada momento como condiciones estructurales que no son modificables es decir se le presentan prácticamente como necesarias y en la perspectiva que Gramsci adquiere o sea que Gramsci tiene en todos los cuadernos se presentan como la gramática dentro de la cual las prácticas políticas tienen sentido aun cuando no están definidas exhaustivamente por como se describan las relaciones económicas funcionan por lo tanto como un principio de realidad tienen esta función de marcar un límite entre lo posible y lo imposible lo cual es bastante interesante si se intenta por ejemplo recuperar la perspectiva de clase en los análisis actuales tener en cuenta estos límites entre lo posible y lo posible que vienen dados por la gramática económica efectivamente existente en cada situación concreta luego tendríamos la perspectiva las fuerzas militares que son explosivas que tienen una temporalidad muy rápida y que dice Gramsci son decisivas en cada momento concreto y en un punto intermedio tendríamos las relaciones de fuerzas políticas que no son en sentido estricto ni sólidas ni líquidas son más bien dúctiles permiten cierto margen de maniobra permiten producir efectos que están sujetos por decir de alguna manera a una cierta irreversibilidad por lo menos en el corto plazo si Villacañas os va a hablar de la hegemonía neoliberal supongo que tiene que ver con la capacidad que el neoliberalismo tiene para llevar a cabo políticas que son difícilmente irreversibles por lo menos en temporalidades cortas la capacidad para producir ley la capacidad para producir subjetividad pero la capacidad para producir leyes que un nuevo gobierno tiene dificultades para cambiar en este sentido el neoliberalismo tiene voluntad hegemónica por lo tanto las organizaciones de fuerzas políticas son las que organizan las lealtades por periodos relativamente largos y que sobre todo producen institucionalidad de aquí de aquí se derivaría la idea del bloque histórico a cada modo económico de acumulación le corresponde un diagrama específico de hegemonía es decir le corresponden unas relaciones económicas y culturales que permitan la reproducción ampliada del capital digamos y en este sentido Gramsci es un precursor verdaderamente interesante de la escuela de la regulación fundada por Michelle Aglietta y un precursor verdaderamente interesante de Robert Yeso bueno Gramsci acuña el término fordismo la escuela de la regulación acuña el término fordismo y más o menos sabéis la idea es que a cada momento de acumulación del capital le corresponden toda una serie de pautas de consumo de organización social de formas culturales que permiten de criterios de distinción etcétera que permiten que la reproducción se lleve a cabo a todos los niveles Gramsci estudia esto al nivel del fordismo como fenómeno naciente en Estados Unidos en el americano la otra idea que se une a esta de que a cada modo de acumulación le corresponde un diagrama hegemónico es la idea del arreglo espacial que es un término que acuña David Harvey y que tiene que ver con que además de un modo hegemónico le corresponde una determinada distribución del territorio nacional en este sentido sería también un precursor interesante de la geografía marxista al menos por ejemplo como aparece en la condición de la postmodernidad de David Harvey bueno este concepto es lo que histórico da pie a romper la dicotomía estructura superestructura cuyas relaciones siempre habían sido complejas y que en cierto sentido era una herencia liberal que ya estaba presente en el pensamiento económico fisiocrático y que era reproducida por la institucionalidad propia de la segunda internacional con la distinción férrea entre las tareas políticas propias del partido y las tareas de lucha económica propias de los sindicatos Gramsci en todo momento también institucionalmente va a cuestionar esta esta distinción con la idea de los consejos de fábrica como formas institucionales nacidas de la propia producción y como una tercera institución que tenía que estar funcionando en la organización del movimiento obrero junto al partido y los sindicatos es interesante además este concepto de bloque histórico porque aparecen los dos textos más acabados que Gramsci escribe en toda su vida que son las tesis de Lyon de 1926 y algunas cuestiones de algunas consideraciones sobre la cuestión meridional que estaba escribiendo justo en el momento en que lo detienen y que es un análisis pormenorizado de todo el bloque de poder de todo el bloque histórico surgido de la unificación italiana tal y como estaba o en el grado de desarrollo en que se encontraba en el momento en el que le esté teniendo crisis revolución y poder la guerra de posiciones toda esta explicación se opone directamente a las concepciones de la crisis que creían en la teoría del derrumbe del capitalismo en la teoría de que las propias contradicciones del desarrollo inmanente del capital iban a llevar al alumbramiento del nuevo tipo de sociedad y las versiones más optimistas de la sociedad socialista en Gramsci como siempre hay un desajuste en el plano militar político y económico él se interesa por ver de qué manera es posible mantener el diario es posible que la distribución de poderes dentro de la sociedad se mantenga y supere una crisis económica de gran envergadura sin que por ello las clases subalternas se vean capaces de conquistar el poder la crisis orgánica que es como él denomina la crisis que daría la oportunidad de un avance hacia la sociedad socialista es aquella en la que no sólo se produce una crisis económica sino en la que las lealtades del bloque de poder anterior comienzan a desagregarse comienzan a descomponerse quedando elementos libres que buscan anexionarse a una nueva configuración del poder a menudo este tipo de crisis orgánica tiene lugar porque las clases dirigentes de una sociedad se embarcan en una tarea para la que efectivamente no están preparadas en el caso de Gramsci la tarea paradigmática de este tipo sería la primera guerra mundial que lleva a que la pequeña burguesía las clases medias comiencen a desagregarse comiencen a encontrarse en una situación de descontento conforme al poder efectivamente existente esto abre la oportunidad que es el bienio roso en sentido socialista al que anteriormente nos referíamos y ante el fracaso de la revolución en occidente se lleva a cabo una recomposición del poder donde el capital monopólico en el análisis de Gramsci el capital monopólico asume la dirección de la sociedad italiana bajo la forma política del fascismo mediante una coalición con las clases terratenientes los rencistas del sur y tal esta 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 especie de realismo esta adaptación del modelo o bueno de de la estrategia revolucionaria que ha de tener en cuenta todo esto que hemos dicho toda esta sociedad civil capaz de sostener al estado cuando cuando se lleva cuando se desencadena una crisis toda toda esta idea del estado integral lleva a que el estado se piense no como una cosa que no se tome no como una cosa como había sido como había sido pensado por la tradición tanto comunista como socialdemócrata el estado era algo que se tomaba y se utilizaba instrumentalmente para crear desde la sociedad política una sociedad civil nueva o se tomaba desde el interior y puesto que el movimiento obrero era mayoritario en los estados donde el capital monopólico se había desarrollado se utilizaba también en la creación de una sociedad socialista Gramsci escapa de este modelo y el estado se entiende como un campo de fuerzas donde el poder va a ser pensado como una relación que debe ser modificada y no como una institución que tiene que ser tomada esto se pone por lo tanto a la idea de una guerra de movimientos que sería el modelo típico de la revolución rusa o intento farcovino de revolución y la revolución pasa a ser pensada ahora como un trabajo de composición lenta molecular de producción de la hegemonía como institucionalidad alternativa a la del bloque hegemónico precedente como creación en última instancia de un contraestado en el interior del estado como siempre recordaba Tony Domenech era posible si uno nacía en una familia socialdemócrata en la Alemania de entreguerras que le atendiese una partera socialdemócrata que leyese periódicos socialdemócratas toda su vida que otra vez estudiasen una escuela del partido y que acabase siendo enterrado por un enterrado socialdemócrata con una banda socialdemócrata cantable o flanquidera socialdemócrata es decir la efectiva creación de un contraestado y la efectiva creación de todas las instituciones necesarias para el desarrollo de una forma de vida en el interior de un estado capitalista es lo que se conoce como la contrahegemonía y es a lo que me refería al principio cuando hablaba de la posibilidad de crear un orden concreto que entroncase con la forma de vida de las clases subalternas esta idea tiene todo que ver con la idea de pensar la revolución como un proceso de largo alcance el modelo que Gramsci tiene en mente claro el modelo de la revolución permanente que empezaría en 1789 y acabaría en 1848 para convertirse en una revolución pasiva a partir de 1871 con el fracaso de la comuna y esta idea precisamente de la revolución pasiva toca en el punto que más me interesa a Gramsci que son las contratendencias que son los elementos que permiten la recomposición del régimen en un momento de crisis algunas contratendencias que la analiza sería el corporativismo fascista que en un momento dado el corporativismo como sabéis es el tipo de economía íbida o el tipo de economía en el que la dirección estatal apoya la iniciativa privada para en un sentido parecido al New Deal digamos que es el otro elemento que le interesa a Gramsci como forma de revolución pasiva pero le interesa también por ejemplo el intento de revolución pasiva diseñado por Masbeva en parlamentarismo y gobierno como un diseño institucional capaz de cortocircuitar el impulso socialista de las masas incorporadas en el Estado bueno el partido por resumirse se entiende por partido básicamente lo que puede llegar a convertirse en un Estado mediante la creación de una voluntad colectiva nacional popular es decir mediante la creación a nivel político de una alianza de clases que tenga en cuenta bajo la dirección del movimiento obrero a todas las demás clases subalternas del Estado fundamentalmente a los campesinos y a los intelectuales desclasados y se piensa este partido como una parte esto es importante como una parte del movimiento obrero y no como el único representante legítimo del movimiento obrero sino como una institución más que debe ser articulada con todas las demás y que debe permitir el impulso por decirlo de alguna manera o que debe permitir que la espontánea creatividad de las masas y la espontánea autonomía de las masas en el sentido también que autonomía tenía antes de 1968 en la capacidad de las masas para darse normas a sí mismas sin necesidad de que se le impongan desde ninguna institución de vanguardia este concepto de revolución pasiva este concepto de hegemonía pero no funciona también como criterio historiográfico es decir en los estudios históricos que Gramsci lleva a cabo es la forma específica del poder en los estados modernos donde las transformaciones donde las diferentes fases del estado han de pensarse como las transformaciones en las distribuciones hegemónicas un ejemplo de análisis gramsciano en este sentido sería por ejemplo el de el de Nikos Pulanzas cuando analiza la caída de las dictaduras en en Grecia en Portugal y España se opone por lo tanto a los teóricos de la soberanía como como un mecanismo de neutralización de de la sociedad civil y en este sentido habría que pensar eh eh a Kale Smith por ejemplo como un como un teórico de la revolución pasiva al menos hasta hasta 1932 elabora además una narrativa histórica de de la construcción del poder de la burguesía como primera clase hegemónica que como veníamos describiendo se produce molecularmente en el caso de la burguesía al abrigo de los estados absolutistas y eh y gracias a las políticas económicas mercantilistas lo lo relevante en última instancia la hegemonía torna más eh estable el poder eh conforme mantiene a las masas movilizadas de alguna manera es decir la propia movilización es eh la condición de posibilidad de la estabilidad en este sentido Gramsci sería un precursor interesante tanto de de la tradición operaísta que que en realidad es muy refractaria y muy crítica al pensamiento de de Gramsci pero esa idea operaísta de que las relaciones de dominación de capitalistas eh y destinadas a la explotación de la fuerza de trabajo del trabajo vivo van mutando a la zara de las luchas en la producción se podría o guarda un cierto parecido de familia precisamente con esta idea de la revolución pasiva Gramsciana en en el mismo sentido y para discutir un poco con Mario que es especialista en Foucault creo que la idea de la racionalidad gubernamental neoliberal que Foucault expone en el nacimiento de la biopolítica según la cual eh el dispositivo de poder del neoliberalismo necesitaría dejar hacer a la diferencia necesitaría dejar hacer a una cierta espontaneidad mediante eh manteniendolo dentro manteniendola dentro de a las poblaciones dentro de curvas de optimización mediante políticas de marco podría explicarse o se asemejaría bastante a esta idea de de la revolución pasiva y sin más evidentemente como esta idea de la revolución pasiva es eminentemente burguesa como ha señalado ya Gerratana desde los años 70 habría que pensar eh una forma de hegemonía específicamente socialista que requeriría eh un nuevo tipo de institucionalidad un nuevo tipo de partido un nuevo tipo de forma de entender las relaciones sociales diferentes a la que Gramsci consigue describir en el estudio de la revolución de Senemi y aquí lo voy a dejar ya hablar demasiado y muchas gracias muchas cosas demasiado como si queréis comenzamos un poco el debate también un poco ahora a mí una pregunta inicial o una serie de preguntas en lo que queríamos plantearle al ponente hoy algo que llame la atención que viene a empezar a mí una pregunta genérica metodológica siendo un teórico tan potente como es Gramsci me ha llamado la atención que el uso de las categorías conceptuales tan difuso tan dividido ya has mencionado a Bordio que es un sociólogo es más lógico que es más deductivo el análisis de la realidad social y a partir de ahí elabora sus teorías es más lógico que el proyecto sea menos categórico predeterminado en cambio Gramsci y en su situación personal es un poco lo contrario es muy inductivo muy teórico es un teórico en la cárcel y sin embargo salvo quizá el criterio de hegemonía que lo has aprovechido que era bastante estable me llama la atención metodológicamente que siendo un pensamiento tan poderoso los conceptos son tan divinos ¿Alguna más? Sí, si hay alguien más planteado Bueno, están diluidos hay que pensarlo Giorgio Barata que es el fundador de la International Science Society describe el pensamiento de Gramsci como una soledad dialógica como una soledad dialógica es decir son conceptos que de alguna manera como decía al principio no se pueden pensar sin la participación del otro con el que está hablando y que además han sido forjados en un diálogo real o ficticio siempre como respuestas a polémicas concretas de la época o como respuestas a conyunturas de la época además de eso hay que pensarlo sobre todo como incrustados en un trabajo inacabado cuando uno se enfrenta a los cuadernos de la carta lo que se da cuenta es que la mayoría son notas para una investigación futura son en un modo las cartas pero hay que pero hay que probablemente no tenemos más remedio que buscar unos puntos de referencia unos puntos de anclaje del pensamiento de Gramsci Gramsci da vueltas alrededor de tres o cuatro grandes conceptos lo primero que no tenemos que olvidar es que Gramsci vive en un periodo de transición pero brutal en el sentido que vive años que preluden a la primera guerra mundial en un estado completamente disgregado con una situación internacional una revolución rusa ya digo una primera guerra mundial la formación de una conciencia histórica de clase por parte del proletariado que se concreta en la constitución del partido comunista y que tiene una base anterior en el partido socialista italiano etcétera etcétera pues es hijo lo ha dicho muy bien del debate absolutamente teórico pero inmanente que hay en ese momento segundo elemento es totalmente sujeto a la presunta los once años que está en la cárcel se tiene que inventar formas de decir cosas de un modo de otro a veces evolucionando a veces repitiéndose etcétera problemas de tuberculosis óseas tiene varios y creo que está muy bien remarcar remarcar el estado de evolución continua y a veces un poco que puede dar la idea de una proposición un poco fumosa de algo que dice bueno pues evoluciona no evoluciona yo creo que la fase de transición en la que vive es la en la que como primer concepto fundamental analiza la transformación del estado burgués en un estado que no utiliza ya la coerción para dominar no al pueblo digamos sino que se busca profundamente el consenso el consenso y la ampliación que es un poco vamos a hacer comparaciones con el concepto de democracia no lo sé pero sería muy largo pero probablemente este cruce de consenso y dominación es lo que en la mente de Gramsci se transforma luego en el concepto de hegemonía hegemonía es aquello que una clase que un bloque histórico que puede ser los campesinos del sur en su mentalidad y los obreros del norte son capaces de construir por mediación de los intelectuales que por esta razón son considerados y se consideran orgánicos a la clase que trabajan en las direcciones tanto de correa de transmisión como de creatividad enunciación teorización etcétera y esto es lo que él pretende digamos fundamentar en la situación occidental en la situación italiana dando segundo segundo elemento un paso importante de separación de lo que es la situación de la Europa oriental o sea de Oriente y la situación de Occidente quiero decir está construye de hecho y además aclamando la revolución de octubre la revolución francesa pero si es capaz de construir aclamándole y pensando que es la revolución del pueblo la que se ha cumplido y que tenemos que ir adelante en esa dirección efectivamente consigue producir un pensamiento que la transforma en la situación occidental puesto que la situación occidental está caracterizada por ese tipo de burguesía evolucionada etcétera que busca el consenso y la hegemonía pretende transformarla en algo que es un paso procesual un paso progresivo un paso que no acaba un paso que comprende varios estratos sociales esto el partido comunista que desde el primer momento con Togliatti el post-estalinismo etcétera en las convivencias con Rusia hasta cuando fue posible pues evidentemente se interpreta se utiliza se utiliza más bien se usa se usa en la forma de pensar que lo que hay que construir es un partido fuerte una institución fuerte lo que el partido comunista italiano recoge de este pensamiento sobre la hegemonía de Gramsci que debe ser el catalizador de las masas populares las cristianas las católicas que llevará luego al partido comunista desde Togliatti a Berlinguer al compromiso histórico al eurocomunismo etcétera de los consejos de fábrica y lo afirma en varias ocasiones quiero decir existen elementos firmes yo creo en los cuales hay que deberíamos con el beneficio de inventario de la censura de la de la dificultad de expresión de los problemas físicos etcétera que pero fundamentan el pensamiento y son los que has dicho que intentaremos desglosar en las próximas sesiones que son ya digo hegemonía bloque histórico guerra de posición guerra de movimiento estado integral etcétera yo creo que evidentemente es un pensamiento poliédrico complejo pero no diría en total transformación transformación es la que luego le buscan todas las diferentes tendencias que usan su pensamiento tan abierto que de hecho Foucault pero vamos por ejemplo por ejemplo mira el francés el pensamiento francés de los años 60 y 70 lo han dicho altos circulanzas Bourdieu y Foucault por supuesto y luego el inglés William y los estudios culturales lo decía Mario ahí y luego el latinoamericano con portantiero que decía Aricot de los años de los años 80 y 90 de la escuela neogramshana de Cox y Gil etc cuando un pensamiento no es tan no es el marxismo teórico economicista mecanicista etc es tan usado bien o mal eso ya cada uno lo juzga según lo que le plazca evidentemente es un pensamiento abierto es un pensamiento abierto uno dos refleja creo de la forma bastante bastante evidente las que son las necesidades de la actualidad o sea se implanta con facilidad en la actualidad ¿por qué? porque existen elementos que siguen estando allí que son el Estado que son las masas ya veremos si siguen existiendo las clases o no hay que los laclavianos dicen que no los marxistas y los marxistas dicen que sí ¿no? existe el pueblo entonces ahí el discurso sobre el populismo entrar en esto se puede entrar por partes leyendo algunos textos profundizando en algunos conceptos y sobre todo yo creo inevitable el el pulso del presente o sea de la actualidad usarlo seguir usándolo o sea no hay manera de no usar a Gramsci en mi opinión o sea no puede no usarse exactamente por esta forma abierta y también tiene elementos evidentemente superados que hacen parte de su historia brevemente respecto a la promosidad de los conceptos de Gramsci en relación con Maudier pero también a Maudier por ejemplo se reclamó muchas veces por parte de la sociología ortodoxa incluso de la filosofía que esos conceptos no son nada sistémicos carecen en absoluto de un desarrollo propio autódomo etcétera esto que ha comentado antes como proceder a un tipo de lectura pero también como proceder a una lectura de sí mismo con una parte de los conceptos que van cambiando que además tienen que adaptarse como se ha dicho también no existe también eso son conceptos que tienen que estar planteados también en un sentido siempre concreto es un análisis que no es un análisis de la historia de la historia en términos generales ni nada parecido no es un análisis historicista sino que es un análisis que tiene que buscar siempre la confección de cómo son las dichas de clase en un momento completo cómo es precisamente el modelo político cómo tiene que ser el concepto de partida esa comprensión en el sentido estricto digamos lo que busca no es precisamente un fenomenal deductivo los modelos que odia radicalmente Gramsci que también por ejemplo se utiliza el paradismo son esos modelos con incomprensibles a partir de los cuales se trata un concepto eléctrico de clase de las dos paradigas que es capaz de explicar lo mismo y lo otro a la mitad no esa búsqueda de concreción necesaria es precisamente lo que hace que este tipo de conceptos pasen por esa especie de rigor por esa contemplación constante con respecto a ellos por eso cambian pero no son más eficaces son más eficaces es lo que a Burdié le permite después cuando va a Japón a dar una conferencia sobre la distinción y cuando le insiste en un análisis sobre la distinción cultural en Francia eso no ha sido a nosotros pero sí obviamente ustedes se distinguirán individualmente por otro tipo de cosas pero los huevos básicos los conceptos fundamentales están ahí exactamente igual podemos decir con Pransi la forma en que él analiza su sociedad concreta nosotros no sé exactamente no hay exactamente pero sí el todo como he dicho son situaciones completamente distintas los conceptos sí que sirven sirven precisamente como esta caja de herramientas jugolpiadas etcétera como esos criterios a partir de los cuales pensar situaciones concreta fíjate que no sirven mucho más que los muy globales muy sistémicos etcétera de los altos de la segunda internacional de Márcia que no sirven para nada porque los modelos que plantean no solamente es que no se cumplan en términos históricos no se han cumplido sino que además piden fuelle desde el punto de vista de su obligación pragmática y de su operatividad en el sentido estrictamente si quiere sociológico en cambio a Pransi sí que se le puede hacer operativo hay que hacer una labor por supuesto no sé de utilizar los conceptos de manera directa su concepto de clase posiblemente no lo sirve ahora y tiene que ser todo distinto partido intelectual y para ello y para ello nos obligan precisamente a reactualizarlos a apropiarnos para transformarlos etcétera este digamos articulación entre lo aparentemente flojo débil poco sistémico pero al mismo tiempo también capacidad de comprensión empírica etcétera esta es la cuestión interesante no la pura extracción en fin iba un poco para ir a la respuesta ¿Alguna pregunta más? Yo creo que asociar el concepto débil del motor con los conceptos a mí a mí me parece un mal ejemplo una analogía lo digo por lo que tú decías antes ha sido muy buen texto claro a él a él interesa más pensar en términos de proceso claro entonces es a él entre comillas no le gusta la cristalización o sea no es que sea un pensamiento dinámico claro yo me atrevería incluso a decir a lo mejor es un abuso estructural en el sentido de que intentes ubicar patrones patrones que no están fijados en términos históricos bueno bien vale todo el rumo todo el suelo tú eres gallego intelectual orgánico a partida sí a ver ya que se ha acabado porque sí que es un tratamiento de una disputa en términos a la figura intelectual que por otra parte es muy distinta no solamente por la práctica de uno y de otro sino también de cómo a partir de intelectual se construyó la partida que digamos es la función más interesante que la política de España en primer lugar amplía muchísimo lo que se debería entender por intelectual eso lo tenía de la parte que no he leído pero bueno hay cuatro al menos cuatro tipos de intelectual lo que sería el intelectual tradicional académico al uso luego esa idea específicamente gramsciana de que todos los hombres son intelectuales en un sentido un poco que yo también he intentado señalar de que es posible extraer de las concepciones espontáneas del mundo mediante el trabajo del intelectual en el siguiente sentido que diré formas de vida útiles formas de vida verdaderamente que desbordan si quieres o que no han podido ser del todo parasitadas por la dominación capitalista digamos hay un tercer sentido que es el del intelectual específicamente propio de las de las sociedades de masas que fundamentalmente es el burócrata y el técnico en el control de la producción y además el técnico que aparece al separar la propiedad de los medios de producción de la gestión de los medios de producción y hay el intelectual orgánico que es el que resulta más interesante bueno el partido se piensa en primer momento además como intelectual colectivo como un tipo de realidad que a la altura del desarrollo histórico la que escribe Gramsci dice él no puede ser ser concebido como un individual o por el caso vale el intelectual orgánico el intelectual orgánico es aquel en un primer momento que tiene que ser arrancado de las masas o sea de las clases que pueden producir realmente intelectuales y ponerse a desclasarse por decirlo de una manera y ponerse al servicio de las clases subestornos pero en un siguiente estadio del desarrollo no de la argumentación de Gramsci sino de lo que él entendería que es el desarrollo en el camino hacia el socialismo la cuestión sería la manera en que las clases subalternas son capaces de producir sus propios intelectuales todo un proceso de adecuación entre las visiones del mundo hasta que se llega a lo que él entiende que es la sociedad regulada que es un término que no se sabe muy bien si tiene que ver con la censura que es la manera en la que él quiere llamar al socialismo hasta el punto en el que las masas son capaces de gobernarse autónomamente lo cual no significa algo así una democracia directa yo creo sino la capacidad de autogestión incluso a nivel estatal digamos ¿qué papel juega el intelectual orgánico ahí? un papel tiene que ver con la manera en la que Gramsci entiende de la ideología un papel de ir depurando las concepciones del mundo en las que están inmersos los diferentes agentes sociales hasta volverlas perfectamente coherentes hasta yo antes de ser mal la palabra doctrinado pero bueno hasta liberarla de las incrustaciones y de los elementos que hacen que se hibriden diferentes visiones del mundo y es por decirlo de una manera de Frosini le llamaba instrumento de hegemonía un dispositivo no es exactamente una persona es toda esa serie de mecanismos internos al partido que permiten ir construyendo una concepción del mundo homogénea que termina o que culmina en este proceso de la concepción pero fíjate que en esta concepción del intelectual orgánico cuando se parte del concepto de ideología no es la denuncia que hace de esa mente al final porque se llama la ideología burlesa como esa especie de gasa que oculta la realidad esa mentira etcétera más bien Gramsci por ejemplo no es que tenga una versión positiva de ideología digamos pero lo que quería decir es que no es que no es de una mera mentira cuya descripción y demás permitiría arrancarla como un velo en nuestra misión sino que es una cosmovisión de la cual hay que en cierta forma partir y esto es una noción interesante porque digamos lo que viene planteado en este sentido Gramsci no solamente como tarea intelectual partido etcétera consiste en que lo que se trata en términos de emancipación no es una mera negación de la existencia sino que más bien es una partida a partir de la existencia y esto es un difusio bastante fundamental porque todo el modelo tanto socialdemócrata en mi vida como soviético comunista está planteando siempre en términos de por así decirlo suma cero lo que ha existido ya no puede existir lo que antes era positivo debe ser negativo y lo que pasa esta transvaloración esta dialéctica en sentido general más puro y duro es algo que ya es superado por Gramsci no entiende el modelo en términos de dialéctica puramente negativa sino más bien en términos de el mundo que existe es el mundo digamos del cual hay que partir en términos de emancipación no aquel que nos inventamos no aquel del cual podríamos plantear y esta es precisamente la función de la dialéctica no es denunciar que la ideología burguesa es simplemente identica sino que la ideología burguesa es la que vehicula nuestro mundo actualmente y es a partir de este tipo de vinculación actual donde debemos pedir tanto partidos por cierto esto también encaja muy bien con Bourdieu otra vez el concepto que le utiliza Bourdieu de lo que es la violencia simbólica literalmente este tipo de participación o sea esta incorporación de la lógica dominante pero en este caso además con una voluntad ferrera de ser a la suerte dominada después y es un poco lo que estamos buscando y además de eso por ejemplo sería muy interesante a partir de esta descripción de la ideología que todo esto es pensar por ejemplo en la evolución de Pasolini de la propia carrera de Pasolini las primeras películas de Pasolini que de alguna manera son una especie de etnografía de la vida del folclore popular en el campesinado y en las clases en su proletariado le llama a él hasta un momento en el que él es capaz de localizar una él Pasolini utiliza precisamente la expresión mutación antropológica que con la importación del americanismo y de la sociedad de consumo en la sociedad italiana se produce una transformación tal que él es incapaz de ver un elemento emancipatorio en la cultura cotidiana de las masas y cambia radicalmente su perspectiva reivindicando precisamente como gesto anticapitalista la producción de un tipo de películas que no pueda entender absolutamente nada reivindicando el elitismo como gesto anticapitalista por el celeste bien marcado también yo creo por esa concepción de la ideología por esa importación por lo que supondrá la sociedad de consumo por barrer las formas de vida tradicionales importando una forma de vida artificial a bueno en este caso la sociedad italiana esta tarde leía por ejemplo un artículo de Pasolini del 74 en el que decía bueno le llamáis fascistas a los que han puesto las romas no recuerdo en que ciudad era exactamente de Italia pero en la realidad sería imposible distinguir por la estética por la cultura por la forma de comportarse por la forma en que ha somatizado las prácticas sociales que esto también sería muy deburrí por la forma en que lo ha somatizado no podría distinguir a un fascista de un antifascista en la vida cotidiana más que por el nombre de quien ha puesto rama en este sentido creo que Pasolini sería un buen heredero de grama sí claro alguien más acelería sí no nadie es que hemos hablado mucho de Gordier pero a mí me suena mucho Foucault sí a mí Granche no y mi pregunta es Granche respecto a Foucault yo creo que Foucault está atrapado en la teoría del poder se basa en la inexorabilidad histórica es la historia la que nos da eso y frente a la teoría de Gramsci veo que intenta superar esa inexorabilidad histórica es curioso que un autor posterior como Foucault sea en ese sentido menos revolucionario menos transformador que Gramsci mi pregunta es en esa confrontación Gramsci Foucault para mí Gramsci es un préfoucault ¿cómo es posible que la la misión más transformadora la tuviera Gramsci antes 40 o 50 años yo me sumo a la pregunta que es una curiosidad que siempre tengo Gramsci es dirigente de un partido comunista Gramsci vive un bienio rojo donde es posible literalmente es posible la revolución social y vive también todo lo contrario vive el auge fascista vive la destrucción de un estado fascista en el sentido estricto en cárcel etc. Foucault no vive ese tipo de acontecimientos Foucault no es dirigente de un partido es radicalmente apolítico o por menos apolítico y demás con lo cual ahí tienes una perspectiva yo diría bastante diferente de por qué y para qué escribe uno y por qué y para qué escribe otro pero más allá de esto digamos no estoy de acuerdo con la visión esta determinista de Foucault en absoluto el último Foucault también una obra inacabada rota etc. lo que está planteando precisamente es que ahora el modelo de dominio es un poco la pregunta de 18 años es a partir de la libertad de los individuos no a partir de su opresión no a partir de su coerción etc. sino de cierto disfrute de su libertad ¿qué libertad? obviamente es una libertad ya previamente manipulada es un juego específico que es precisamente la libertad del Estado y sus atlantes pero fíjate que en ese sentido a partir de lo cual operan los mecanismos de poder es a través de la libertad y los individuos por eso viene aquí Foucault de manera muy pesimista en efecto la política única que existe ahora mismo es neoliberal el resto de políticas aunque sean aparentemente distintas vienen a ser neoliberales ¿por qué? porque no distingue ni a la política de la economía solamente de la economía en ese sentido la política ya no es invención de lo nuevo es una mera gestión de lo existente y este es precisamente el leitmotiv del modelo biopolítico y no obstante el último Foucault saca de la manga a veces de manera decía otro día casi las posibilidades de la existencia que tienen que ver en muchas ocasiones con subjetividades no moleculares sino prácticamente atomizadas a diferencia de Gramsci que es mucho más molecular partido intelectual de partido Foucault efectivamente es mucho más atomizado y de ahí precisamente este tipo de subjetividades que pueden ser resistentes el modelo de la parresía últimamente en última instancia lo que voy a decir es que no obstante somos capaces de verdad una verdad que además se expone públicamente una verdad que en ese sentido puede caer ridículo y demás ahí Foucault no es en absoluto un determinismo todo lo contrario más bien lo que está planteando es que bueno aprendamos del modelo de libertad neoliberal en el sentido de que efectivamente ofrece cierto tipo de libertades pero no nos quedemos con ellos sino simplemente con los elementos de autogestión que en esos modelos de libertad podemos encontrar pero en realidad lo que tenemos que buscar desde el punto de vista político es más bien digamos una verdad que contrarreste ese modelo de dominación ese modelo de gobernanza eso es lo que nos hace gobernables que sería la última estadounidense de la visión que hace una ventana insisto no salir de partido sus enseñanzas no sirven para salir a la calle y hacer nada pero en cualquier caso no es maleternista en cambio ya si me apuras te diría un poco en correlación con todo esto fíjate que la ciudad de Frankfurt sí que es mucho maleternista aunque no aparezca y son coetáneos en la noche ¿por qué? porque bajo todo ese efecto ultracultural además el concepto de cosificación es un concepto terrible es un concepto básicamente integrado de la segunda internacional pero probablemente transformado y con mucha inteligencia y te viene a decir toda relación humana ha quedado ya subsumida bajo el espíritu de la mercancía ya no es solamente la producción en la fábrica como decía Marx lo es todo lo es el lenguaje lo es la conciencia lo son todas las relaciones y bajo ese efecto de la cosificación lo único que queda en la última instancia es una conciencia puramente ditista ellos mismos dicho así en una manera muy directa que son capaces de darse cuenta precisamente de esa subjetividad de individuo atrapada y solo en términos kantianos es posible digamos aislarse de este mundo ya completamente corrompido y consumido bajo ese tipo de cosificación la cultura antes había servido ahora en absoluto la cultura es puro consumo no es capaz de generar algo más allá de la sociedad en la que estamos son mucho más deterministas en decir todo lo que existe bajo la esfera del capital ahora mismo no puede rebasar en absoluto la propia esfera del capital toda reproducción no es una reproducción aumentada del propio capital en cambio estos son muchos no sistémicos pero te están planteando aunque sea última estancia Foucault aunque sea una manera más molecular Gramsci las posibilidades de resistencia que todavía quedan dentro de este mundo no en un mundo socialista futuro por eso creo que eso es diferente muy bien no queríamos que esta cosa fuera así de debate entre nosotros pero vamos todavía queda tiempo para una palabra más yo quería decir bueno sobre todo un comentario sobre el tema de Foucault obviamente yo creo que no se puede comparar en particular tenemos el diálogo pero creo que decir que Foucault no tiene una potencia muy importante me parece que me parece que es un error es decir si Foucault yo creo que es una diferencia de acudir entonces es como sí, sí que se pueden hacer cosas con obviamente creo que es político yo no creo que fue a político pero creo que es una potencia de la política impresionante y desde luego es una formación política muy diferente de la de Gramsci pero yo sí que creo que tiene o ha tenido a lo mejor no un programa como tal pero el legado que ha tenido posterior creo que tiene una esencia importante sí los usos de Foucault han sido mucho más gracias que el doctor Foucault en ese sentido yo creo que la mediación la transformación en los conceptos los conceptos políticos también afectaría al concepto mismo de lo que se entiende por un pensador político y en ese sentido Foucault es político obviamente y tiene un potencial político pero en un sentido ya muy alejado de las pretensiones que tenía la historia de una pretension de jugar o de transformar una realidad extra-subjetiva creo que Foucault es un ámbito que difícilmente llega a alcanzar los que no habéis recibido los materiales si queréis pasar el correo a la caja pues se os da